Las personas nacemos con la necesidad de afecto, amor y empatía. De ahí, que muchos busquen una vida en pareja, puntualizó Caridad Fernanda Estenos Carrasco, especialista en inclusión de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cualquier persona, o sea, con o sin discapacidad, nacemos con esta necesidad de afecto y con esta necesidad de amor. Y las personas con discapacidad, sea el tipo que sea, sea intelectual, motriz, auditivo, visual, todos tienen la misma capacidad para poder ejercer una vida en pareja. La investigadora mencionó que hay muchos tabús en las personas con discapacidad. Sin embargo, puntualizó el pleno derecho que tienen para disfrutar de una vida integral y plena, como en el aspecto emocional, sexual y social. Lo que marca la pauta es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se firmó en el 2006 ante la ONU. En esa convención, México, de hecho, fue uno de los países promotores de dicha convención y a la vez es un país que es un Estado parte, que tanto firmó como ratificó. O sea, quiere decir que en México nos tenemos que apegar a esa convención. El pensar que una persona con discapacidad es menos que otro, eso ya nos lleva a una diferencia. Y si nosotros los vemos en igualdad de circunstancias ante cualquier situación y que tenemos los mismos derechos, que podemos hacer las mismas cosas, que a lo mejor lo que necesito es un apoyo físico, como un bastón, como unos lentes, a lo mejor con unos auxiliares auditivos, como una silla de ruedas, eso es simplemente un apoyo que necesita una persona. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa parte, ya no nos centraríamos en esa discapacidad, aceptaríamos al otro igual. Es hablar un poco de aceptar que todos somos diferentes, pero que también valemos igual. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.